En mi país el sistema se perdió Perdió su credo, su autonomía, perdió su paz Perdió la forma de acercarse a ti Perdió su historia, su presente, te perdió En mi país el sistema confundió Que la miseria era el voto popular Confundió las estructuras para crecer Creyó que el genocidio era un acto divino Está muy claro que este gobierno no es para mí Está muy claro que este silencio no es para mí Está muy claro que este silencio no es para mí Hace tiempo que castraron Al país Desangraron generaciones y evolución El victimismo y este culto a fracasar Abrieron la puerta a este monstruo nacional Está muy claro que este silencio no es para mí Está muy claro que este silencio no es para mí Está muy claro que este gobierno no es para ti Está muy claro que este silencio no es para mí Está muy claro que este silencio no es para mí Está muy claro que este silencio no es para mí El espíritu no es para mí Estos son los efectos de silencio no es para mí Estos son los templeos Estos son los tetas de silencio no es para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!